Con la visión de un gobierno cercano, moderno y transparente para el servicio de la población, se podrán realizar trámites digitales en las unidades de servicios estatales en los diversos distritos del Estado de Hidalgo. Como se puede apreciar desde la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, propiciamos un reordenamiento del gobierno y de ahí dimos paso a la generación de políticas públicas eficientes en favor de los hidalguenses, lo cual es un hecho inédito que marca la alineación con la tendencia en México y en el mundo de una nueva forma de hacer política y de formar un gobierno. Enfrentamos los retos con responsabilidad y entusiasmo para que las acciones del gobierno sean útiles, cumpliendo las expectativas y exigencias de los hidalguenses que aspiran a una mejor calidad de vida. Sabemos que aún hay retos por cumplir y estamos empeñados en enfrentarlos con las mejores soluciones y sobre todo con la participación e inclusión ciudadana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!